Bueno, otra cosa que me parece clave empezar a aclarar es el tema de los horarios de las comidas que a mucha gente eso no lo tiene muy en cuenta y realmente es importante como para darte cuenta un poco mejor no como organizarte sino es eso, entender que los horarios en sí es una cuestión de comodidad de uno y no es como la gran cosa, obviamente no está bueno agarrar y comerte, no sé, dos kilos de carne a las 4 de la mañana y volverte a dormir porque el estómago eso tenés que tener en cuenta, el estómago también descansa durante la noche y no está bueno cagarle un montón de comida mientras está tratando de descansar pero bueno, entender eso es re importante entender para hacer bien un herido de definición, sea muy agresivo o menos agresivo entender que los horarios de las comidas tenés que adaptarlos a vos y también es muy incómodo porque mucha gente le dice imagínate yo agarro y digo bueno en este para hacer este cast agresivo todos los días tenés que comer a las 7 o 8 de la mañana y quizás eso hace que vos fuerces situaciones en las que terminás gastando más energía, que sí, quizás después lo podés terminar haciendo, pero estás gastando más energías y recursos tanto mentales como físicos para no sé, intentar comer a las 7 y 8 de la mañana mientras estás en el bondi que quizás te cae re pesado porque sí o sí a las 8 tenés que estar laburando y bueno, lo único que puedo hacer para seguir el plan de falopero este era que, tipo, tenés que comer a las 7 y media de la mañana, entonces no termina teniendo sentido, termina siendo contraproducente, entonces lo ideal en sí es entender por un lado que los horarios, como decía al principio son más que nada para organizarte vos, que te tienen que adaptar a vos, después la cantidad de las comidas pasa lo mismo, vos por ejemplo en los planes de los packs tenés las 4 opciones de comidas pero si a vos por ejemplo en la mañana no tenés nada de hambre y después en el resto del día te morís de hambre a la mañana quizás podés no comer nada o si sentís que, y después probás y decís, ah no, pará, si no como nada me cae, me siento medio débil entonces comes un poquito pero te guardás un montón de esas calorías, las metés a las otras opciones de comida después durante el día y al final del día terminaste comiendo la cantidad de las 4 opciones de comida pero no terminaste agarrando y haciendo 4 opciones totalmente divididas después que me dijeron que tengo que hacer 4 opciones, entonces son 4 opciones por separado no, entonces al cuerpo en sí lo que le importa son las calorías, la cantidad de calorías y macroentiendas que metés al final del día después la distribución es algo que tenés que ir viendo vos, como es que te queda más simple y esa, esta pequeña perlita por así decirlo de pensamiento y de información te puede salir un montón a futuro porque muchas veces te pasa eso, si no hay gente que también le pasa que termina comiendo la opción de desayuno cuando no tenía hambre, se la come toda y después a la media mañana o a la media tarde se están cagando de hambre no tienen nada de comida y es che, a la mañana forzaste una comida que no pudiste haber guardado calorías y te estabas comiendo una, no sé, un alfajor re tranquilo a la media tarde y estaba perfecto pero ahora como ya te comiste todo, entonces tenés esas cosas en cuenta una cosa que a mí me pasa también que, bueno, viste, le dije voy a hablar de cosas como para que te ayuden a vos después hablo un poco de lo que me sirve a mí, a mí me pasa eso, a la mañana soy más de, quizás me como me tomo un té verde, frío, sin nada de alcorante, nada, nada, nada una gelatina, a veces le pongo un poquito de semillas de zapallo que ni encuentro las calorías si son un par, deben ser 5 o 6 gramos, no es nada y un mate, normalmente le pongo de alcorante, me gusta más con el alcorante que sin el alcorante, tengo que metirlo como eso y ahí quizás aguanto una o una hora y media más antes de la primera comida y eso me sirve porque después durante la mañana, sí, quizás me empieza a dar un poco más de hambre pero es la mañana más avanzada, no al principio, al principio entonces guardo calorías más para ahí, porque si comida apenas empieza la mañana después de la mañana más avanzada digo, che, la puta madre esa es una y después otra cosa que hago que también me sirve es que voy muchas veces con el flow y hay veces que digo, che, tengo más hambre ahora agarro y la comida que estaba por comer más a la noche pum, la traigo, me la papeo más a la merienda y listo muchas veces también hago, esto lo voy a hablar en otro video, pero también hago yo intermitente y otras veces no, o sea, a veces que la última comida la meto a las 5 de la tarde y chao y otras veces tengo ganas de comer o, viste, ahora por ejemplo me quedó un pernil de carne de vino entonces seguramente después de entrenar, coma eso en lugar de decir, quizás no lo tuviese, quizás cierro el día a las 5 de la tarde y listo que hoy también, por ejemplo, de vuelta, es como si me tenés que ir adaptándote hoy, por ejemplo, es feriado entonces el gimnasio abre después a las 5 de la tarde, entonces yo quizás hoy hubiese entrenado a las 1 de la tarde y ya a las 5 o 6 de la tarde meto la última comida y chao pero como voy a tener que entrenar y así va a estar lo del pernil pero bueno, entreno a las 4, digo a las 5 o 6 de la tarde vuelvo, como, y ahí estoy cerrando el día pero vuelta, al final del día están metiendo las calorías que tenías que meter y eso es lo más importante y te estás adaptando a los fucking tus horarios, no a otras cosas que te dice un chabón XT no, tenés que comer a las 6 de la tarde, no, no es tan así o sea, es importante, perdón, tiene importancia pero es mucho más importante que de alguna forma u otra te hagas el fucking hábito como hablaba al principio, lo más importante es hacerte los hábitos que seas constante por los hábitos, estás a hacer constante y eso te va a hacer dar los resultados, no que comes con 3 horas que sería lo ideal comer con 3 horas de diferencia para que se te asimile un poquito mejor la proteína si está bien, pero si haces eso y después no puedes ser constante y tiras toda la mierda porque intentaste meter las fucking proteínas en el momento perfecto, en los minutitos perfectos para que se asimile un poquito mejor es como loco, te está fijando en si tiene el pelito doblado ahí, che, mirá ese pelaje entrecruzado o lo que sea y es loco, es un oso que te está por comer, entendés como salir un poquito, mirá las cosas más importantes y nada, hace que pase chau, 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 chau chau, chau, chau chau, chau 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 ¡Gracias!